¡Juventud! ¡Orgullo de mi país! Nosotros trabajamos el tema de lactancia materna, de preparación para el parto, de educación respetuosa, porque el objetivo último es crear esa conciencia en la madre, en el padre, en la familia, de las diferentes alternativas de crianza y cuáles son las que van a generar un humano más seguro, con una autoestima más fuerte, más saludable. Comenzamos con otro negocio también chiquito y compartíamos espacio. Aquí ya tenemos un año, cumplimos en junio un año de estar acá, entonces a mí me gustó. Yo estaba buscando un hombre que invitara a la mamá, pero que también la invitara de forma repetitiva. De hecho, en un momento fue como hola mamá, pero hola mamá es solo hola y ya, punto. Entonces Chao me gustó porque Chao se vuelve como este hola y adiós continuo. Tenemos el área Chao mamá papá, Chao mamá bebé, Chao mamá niño. Trabajamos en función de la familia, en la forma que ésta sea. ¿Y por qué en función de la familia y no solo de la mamá? Bueno, porque la mamá necesita apoyo. Llega el momento del parto y después comenzamos. Ok, ¿y ahora a qué me metí? ¿Cómo voy a cuidar a un niño? Yo no tengo ni idea. Nosotros ahora ya no estamos tan en contacto con otros bebés. O sea, antes vivíamos más en comunidad y estábamos en contacto con bebés, ahora no. No, ahora tenés tu bebé y no sabes ni cómo cambiar un pañal, ni cómo pegártelo al pecho. Entonces es abordar cada uno de esos aspectos, tanto el momento del parto como posparto, el cuidado del bebé y la lactancia materna para que la mujer se sienta segura y pueda tomar sus propias decisiones, tanto en el parto como en la lactancia. La estimulación temprana es ofrecerle ambientes propicios para que el niño forme parte de un proceso de estimulación, pero él mismo, de forma respetuosa. Y luego ya en la tarde tenemos clases para niños más grandes, que siempre buscando cómo desarrollar la creatividad, básicamente porque necesitamos invertir en la creatividad, llegar a la mayor cantidad de mujeres posibles, además la mayor cantidad de madres. Entonces pues la idea es expandirnos, pero pues ahorita todavía estamos pequeños, entonces es fortalecernos, siempre mejorar. El ser humano es capaz de cosas maravillosas y lo más importante, el ingrediente más importante es creer y hacer. Busquen los recursos que hay, no se limiten, pero si es lo que realmente quieren, es solo tomar la decisión, creer en vos y hacer. Juventud, orgullo de mi país.